Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy soy Meli y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy ya aquí en el mundo 17, en la fase número 3. Vamos para allá a ver qué nos depara este capitulito de hoy. A ver qué pasará, qué pasa. Había 30 gastamos, estaré viajando en estos momentos. Así que perfecto. No quiero esto. Cami. Cami. ¿C-C-Ami? ¿Estás bien? ¿Eres tú de verdad? Claro que soy yo, mi cosita bonita. Habrás tenido una pesadilla. Cami, ¿tú? Todo a mis pies estaba en llamas. Tú, el mundo, no quedaba en nada. Ya pasó. Aquí, estás aquí conmigo. No miré a ninguna parte. Estoy a tu lado. Gracias, Cami. ¿Te sientes mejor ahora? Sí, ni siquiera recuerdo de qué iba. Igual, quedémonos a descansar en el castillo. Por las dudas. ¿Te parece mi cosita bonita? No. Hoy es tu cumple. Me encargaré de tu tarta de cumpleaños tú solita. Seguro que podrás tú solita. Se ve. Vuelve en un periquete. Esto es por aquí, quietecita. Vale. A ver qué es esto. Aquí. ¿Qué más? A ver. Este de tal. ¿Qué más? A ver. Por aquí no puedo pasar. Vale. Aquí nada. Un pimiento. Y el hombre de la tarta. Vale. Parece un cocinero. Estaba esperando. Tendréis la tarta especial de cumpleaños para la reina. Gracias, señor. Gracias, señor. A mandar a princesa. Ver lo bien que os lleva la reina de vos. Me inflama el corazón. Ahora. Vale. Deseo. Os deseo un buen día, princesa. Vale. Gracias, señor. Volvamos sin más dirección. Que no nos dejan hacer nada. ¿Has regresado sin sobresalto? Sí, Kami. Vete aquí la tarta. Toma. Y además, unas gemas, unas monedas. Les heché el guante algunas gemas azules y monedas. Son bonitas. ¿Quieres regalárselas? Me pregunto si le gustaría a... ¿A quién? A Milu. Claro que sí. Son bonitas. ¿A quién quieres regalárselas? Estas... Las recogí porque son bonitas. Nada más. Ya veo. Bien hecho. ¿Encendamos las velitas? Quiero pedir un deseo. Sí, claro. Mi cosita bonita. ¿Le hicimos una oración por nuestros antepasados primero? Oramos nuestros venerables antepasados. Uy, qué cosa más rara. Le he dado sin querer al stream deck donde no debía. Vale, aquí atrás. Nada. Vamos a ver. Vale. Esto lo voy a tirar a un lado. Y al otro lado. No me lo puedo creer. He pulsado el botón sin querer. Perfecto. Perfecto. Vale. Conseguimos esto. Venimos por aquí. Milu. Edina. Menos mal que estás bien. ¿Dónde está la jaima hospital? Anda, que me hicieron una herida. Si bien esta guerra no es la tuya. Si bien esta guerra no es la tuya, sé que para ti también es importante. La situación está empeorando la situación está empeorando, la situación está empeorando, as de los guardianes, te hago un resumen, las fuerzas de Saúl están atacando, ¿vale? La diosa demoníaca mantiene la línea en la capital, pero a punto tal, mi plan es asegurar esta área y usarla, como va la situación, te lo acabo de decir, está mal. Me gusta tu entusiasmo, as de los guardianes, pero ahora mismo andamos cortos de soldados, vale. Vale, pues ya me pongo yo a hacer que todos retrocedan, necesitamos ayuda, yo me encargo, vamos allá. As de Canterbury, muestra tus habilidades, muestra, hay tres frentes principales, ¿tengo que estar yendo de tres en tres frentes? No me lo puedo creer, ¿no? Venga, Lilith, campo central. Tus camaradas se encuentran en el campo del septentrional y todos estarán matiéndose en combate contra el enemigo, ¿vale? Necesito que apoyes a los tres campos. Hay algunos soldados preocupantes en el bando, mala espina, vale, 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 allá vamos. Ayuda a Irina Lilith y protege todos los campos. Si se produce cualquier becha en cualquiera de los campos, la batalla perderás. Uh, tengo que ir al septentrional. Y no puedo salir de aquí hasta que no mate a estos. Pues vamos a ver dónde están, vale. ¿Qué es esto? Sepertentrional. ¿Y por dónde voy? Ah, que puedo pasar por aquí. Vale. Sepertentrional. Será este, ¿no? No me ha explicado nada de los objetos que me encuentro por el camino. Vale, vamos a la zona central. ¿Por dónde subía? Tengo que seguir. Y por aquí. No sé si sirve para algo. Vale, he visto esas cuatro moneditas. Pero hay que batirse en duelo aquí. No me preocupa mucho. No parece que quiten mucha vida. Así que no me voy a rayar muchísimo, yo creo, combatiendo. Venga, matadles. Vale. Vamos a coger esto. Ah, tengo que ir recuperando. Vamos otra vez al norte. Aquí se vuelven a estar pegando. Vale. Vale. Hay que ir recuperando a los soldados. A medida que vamos dando más pócimas de esas y demás, vamos curando a los débiles. Tengo que ir recogiendo. Vale. Entonces, vamos a ir a la zona de abajo. Vale. Pues, macho. Vale. La clave es ir curando a todos estos. Para que se pongan a luchar. A ver. Claro, si se ponen a luchar. No tengo que ir yo a hacerlo. ¿Os dais cuenta de que se van mejorando? ¿Aquí hay alguno? No. Se van mejorando las zonas. Voy a ir a la zona central. Por aquí es. Por aquí nada. Necesitan más ayuda. No tengo por qué ir yo a luchar. Yo les doy un impulso. Pero no tengo por qué entrar yo a combatir. Realmente. Yo, si les alimento con las pócimas. Si les alimento con... Con la munición. Ya estaría. ¿Se tendría en el corre peligro? Vale. Estaba bien. Estaba a tope. De bien. Y sacan la artillería pesada. Vale. Tengo que ir allí. Y tardo mucho. Entiendo que... Se nos lía. Pero han sacado esto. Vale. La cuestión es... ¿Cómo voy hasta ahí? ¿Cuánto detrás? ¿A mí no? Vale. Defenderemos este lugar. Vale. Yo no me dejo hacer nada. Tallanaremos el camino. Vale. Nos abren ahí la compuerta. Vale. Tengo aquí moneditas. Vamos a mover esto. Ahora mismo esto. Vamos a mover esto para el fondo. Y ahora la cuestión es... Movemos este para aquí. Este para aquí. No. Este para aquí no. Porque ese tenemos el gran tuyón. Entonces... Muevo esto para aquí. Vamos a mover... No, claro. Este tiene que ser el último. A ver, vamos a mover este de aquí. Y este lo que voy a hacer para llevarme esto... Es... Lo tiro aquí... Y lo desplazo. Me llevo esto. Perfecto. Puzzle completado. Ostras, no contaba yo con esta... No contaba yo con... Esta lucha así... De... Improvisto. Chiquete... Tez. Vale. Esto por aquí. Tendré que coger y dispararles esto. Mientras vamos a abrir esto. Milu ha destruido el cañón. Perfecto. Claro que sí. Para eso estoy amiguete. ¡Hala! Así se hace Milu. Perfecto. Vale. Habría dos moneditas más aquí abajo. ¿No? Uh... Lo he soñado yo. Aquí puedo interactuar con esto. Uh... Vamos abajo. Vamos abajo corriendo. Voy a entrar directamente a luchar. No voy a ir curando a nadie. Venga para abajo. Mierda, 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 mierda. ¿Cómo entro? Se complica la situación. Vale. Se complica la situación. Vale. Ya está. Prácticamente he solucionado esto. Pero sí que es cierto que tengo mucha gente muy tocada. Vale. Vale. Hemos vencido esta batalla. Pero no la guerra. Vale. Se ponen a luchar. Vale. Vamos de camino al setentrional que parece que están aumentando. Ah, es que no tengo. Hay que ir recogiendo objetos porque no tengo. No tengo objetos. No tengo objetos para darle. Vale. 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 No tengo objetos. ¿Dónde consigo objetos? Tengo que entrar a luchar, ¿verdad? Pues vamos a entrar a luchar arriba. Aunque en verdad esta debería estar cubierta porque... Joder. Acabo de quitarles los del cañón. No tiene mucha lógica esto, la verdad. Ya veis que los combates no tienen nada. Meridional. Vamos abajo de todo. Vale. Tenía que hacer esto para poder... Dale. Otro cañón. Sin más dilación. No tengo objetos, así que no se los puedo entregar a los compis para curarles. No veo de camino tampoco objetos para entretenerme. Vamos a ver. Vamos a quitarnos esto. Vale. Hemos debilitado esto. Viene la animación en la que nos ayudan. Si esto sigue así, sufriremos más bajas, Milu. Vayamos a destruir el cañón. Te allanaré el camino. Tómalo. Granderina. No ofendías de los guardianes. El cañón es tu prioridad. Claro que sí. My friend. Vale. Entiendo que... Vale. No puedo... Ah, vale. Si no pulso esto... Ay, leche. Es que no he cogido esto. Pensé que lo había cogido. Pero... Ah, lo lancé. Vale. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vale. Ya lo pillo. Ahí. Había que hacerlo con velocidad. Esto aquí. Luchamos. Perfecto. Nos quitamos esto. Vale. Una, dos. Vale. Voy a esperar a que se destruya. El cañón ha sido destruido. Echemos a patas a los enemigos. A patadas a los enemigos. Vale. Perfecto. Eh. ¿Y esto de aquí qué? ¿No me dejas pasar? Muy mal. ¿Por qué no me dejas pasar por aquí? Hay algo ahí desde puzle. Vale. Pues... Vayámonos. Vale. Y nos falta la parte. Vamos a ir ya. Voy a... Dejar de entretenerme. Y si no, a ver si me va a tocar repetir toda esta basurita. Vale. Tendré que curar a todos otra vez. Vale. Para que me salte otra vez la animación. Voy a mirar el norte, eh. El setentrional. Vale. Esto hay que darle. 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 le damos por aquí le damos por allá y venimos a luchar a ver, a ver, a ver el campo de batalla central está en peligro sale el cañón lo que os planteaba la misma historia en los tres hay que curar a todos estar bien medianamente vale vale no tengo objeto para darle y al de abajo ojito otra vez está mal ya me quedo aquí en el centro y bueno, será que me maten ¿sabes? vale hechito si esto sigue así podrán aguantar mucho más Milu yo te enviaré hasta el cañón ven aquí toma golpazo vale repitamos un pelín más vale vale esto es por donde no me dejaban pasar a ver a ver a ver a ver a ver a ver no entiendo realmente porque esta parte de aquí no tiene esto pero pero lo conseguimos es lo importante dónde va a ir flipados todos aquí a todos juntos os cae el rayazo voy a tomar vientos 22 44 ahí veo dos más que serán 46 conseguidito esto ostras y ahora que ya es demasiado tarde tómalo quien cae paimon ha tardado bastante el enemigo se ha replegado para reorganizarse parece que los hemos bloqueado por ahora vale 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 a todos aquellos que protegen el mundo demoníaco el mundo demoníaco no va a cambiar para proteger las centurias de paz que ha disfrutado el mundo demoníaco reunificado aplastaremos su avaricia aquí mismo yu hu larga vida la reina lilith vale vamos a romper todo no necesito curaciones pero hay que investigar todo bien jaja buen trabajo equipo pues las habéis apañado para seguir con vida no digas eso me ponen los pelos de punta ni caso es a su rollo acostúmbrate deja de montar guardia descansa un poco señora sí señora entonces a descansar que está viendo a ver devuélvemelo ala este bellozón una hermana mi prometida esta vez voy a pedirle matrimonio cuando regrese entonces no estoy prometida oye tío tienes un piquito de oro te voy a regalar una cosa a ver que le regala este es podemos decir que es mi amuleto de la suerte en mi primer despliegue recibí un balazo pero esta es cosa que me salvó la vida entonces desde entonces siempre lo he llevado encima vale ni de coña no me parece bien no pasa nada pronto me darán de baja no voy a palmar al instante sin eso no nos hacemos un apatillo juntos ay madre en esas pelis de guerra la palmaran todos después de la foto perdimos la cámara hace la tira no es verdad juro que dejé donde podrá estar vale vale ya me puedo mover donde estará mi cámara le de vale la camarita vale vamos a tirar esto no puedo coger estos grandes no sé que no es necesario pero voy a romper todo bueno seguramente no sea necesario vamos a decirlo así a ver esto puedo no puedo pasar no puedo pasar y puedo pasar ya de serio ya me extrañaba a mí vale vale puedo mover cosas mientras tengo esto no puedo mover cosas vale yo le doy así vamos a poner esto por aquí vamos a poner esto por aquí este por aquí y no mucha complicación y hasta aquí la camarita de hoy vale 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 ya está recogida así que me da igual que se quede bien montado o no vale le damos la cámara gracias por gracias por encontrarla vamos a ahí me das tu regalito vale esto es que No puedo pasar por aquí. Tengo que ir para ahí, pero no quiero ir para ahí. No puedo pasar. Tengo que ir sí o sí para aquí. Pues parece que sí. Lilith, acabado de recibir noticias del conde. Parece que el envío de tropas trasgará esperanzas. Ostras, esperando cuestiones internas. Tú también, Priscila. Pedazo de gorila, Priscila jamás nos traicionaría. No significa que el condado demoníaco nos haya traicionado. La neo-federación ha ratificado su postura. ¿Siguen sin intención de tomar parte en la contienda? Jajajaja. Como mi velero, nadie tal. Mantecada. Esa nave ya está destruida. Nabe. Eso que es mejor que un velero. Andras. Creo que es mejor ignorar a Paimon. Ahora aquí va Lilith. Es como si la traición de tu hermana te hubiera aplastado. Si no te ves capaz, ¿qué te parece si delegas el título en la reina de demoní a mí? Cuando éramos pequeñas... El abuelo siempre nos hacía jugar al ajedrez. Y morrían. Y a mí... Creo que decía que es necesario sacar ventaja de todo para liderar un país. Han pasado muchísimo tiempo. Hay cosas que recuerdo con gran nitidez. Morrían jamás pudo ganarme. Esta guerra la la pisotaré como he hecho hasta ahora. Larga vida la... Bien, porque... Oye, ¿vas a dejarte ver por fin? Si les demostraré que soy yo quien manda. Lilith. Esas dos banolis no los reconocerán, pero la batalla de hoy ha sido arriesgada. Han empujado la línea del frente hasta la capital. Con nuestras fuerzas actuales, pensar en una ofensiva es imposible. Lo mejor sería alargar la batalla y esperar... ¡Uff! Los refuerzos del condado. ¿No? Alargar la única... La guerra únicamente aumentará más bajas. Voy a dirimir esto con Morrían en el campo de batalla. Es la manera más rápida de acabar con esta guerra. ¿Abandonarás a la princesa invasora? ¿Y qué hay de mi heaven hall? Milú, iba a decírtelo. Visto lo visto, creo que la princesa aún sigue en heaven hall. Milú, este es un asunto del mundo demoníaco. Ve a encargarte de lo tuyo. Si eso, puede que este caos sea el mejor momento para salvarla. ¿Lo has olvidado? ¿Lo has olvidado? La científica principal de heaven hall de la que te hablé en la sala de conferencias. ¿La peor traidora del mundo demoníaco? Ya me estás mangoneando otra vez, le voy a decir yo. Yo no diría mangoneo, te estoy pidiendo un favor. Bueno, hemos tenido nuestros rifirrafes, pero no hace falta tanta precaución. Te puedes fiar de ella. Reina del mundo demoníaco. Entonces nosotros también iremos a ayudar a Milú. Me temo que eso es inviable. ¿Decís que tenemos que enviar a Milú y esperar aquí sin hacer nada? Cuantos más seamos en la línea del frente, más fácil le resultará a Milú infiltrarse en Saúl. Os pido eso. A todos vosotros. ¿Vale? No conocemos mejor que nadie las habilidades de Milú. Sigamos mejor para Milú. No toleraré fracasos, gorila. Si las cosas se ponen chungas, voluntad y la fuerza de voluntad te ayudará. Si seguimos ganando, nos encontraremos. Vuelve de una pieza, Milú. Si sinceramente, creo que Lili es la que debería ir a Saúl. No os preocupéis por mí. Yo puedo. Yo puedo con todo. Vale. Haz de los guardianes, comunicador inalámbrico. ¿Vale? Vamos allá. Me faltan dos moneditas. Por aquí no. A ver. Uh, este. Os equivocáis. Soy un prisionero de guerra. Me ha redimido. Vale. Regresaré en cuanto rellena los formularios. Sería extrañable de hacerme un favor. En el caso de que fui junto con mi hermano ayer cuando me hicieron prisionero. ¿Vale? ¿Vale? Probablemente mi hermano estará muerto de preocupación pensando que la he palmado. Intento escribir la carta que se para tal. Por un casual vais a Saúl. Podréis entregársela a mi tete. Yo me encargo. ¿Vale? Este nos da aún algo. Tendremos que ir... Vale. Será en otro capítulo. Entiendo. Es que aquí yo creo que también lo hice todo. Por fin me puedo comer un tonto en pie. Sí, la diosa demoníaca está aquí. Así que tenemos a Broleo. Podría ser el último que te comas. Oh. Se lo roban. Vale. Tengo que ir por ahí, pero... Vamos a ver. Tengo ahí dos moneditas. Y aquí otras... Las otras dos. Vale. Me va a quedar solo un orbecito. Entiendo. Salta con todo... Voy a darle caña. Toma. Se explota. ¿Ah, no? Tierra negra. Nada más siente mejor que destruir cosas. Pero está Paimon. ¿Para qué sirve esta cosa? Es la tierra de Ela. Eh... Las Robodonus deben morir. Ela. ¿Es una marca? No, no, no es una marca, pero... No, no es una marca, pero... Pero como es que... Paimon, creo que haber visto un sitio con mogollón de cosas para destruir. ¿Eh? ¿En serio te sigo? ¿Vale? ¿Has presenciado la aparición de una nueva ruta en la que... En la dirección que corrió Paimon? ¿Vale? ¿Vale? Nos abre una nueva fase. En este caso... En la fase 13 se ha desbloqueado. ¿Vale? Ah, vale. Que termina aquí. ¿Vale? Tengo que salir por aquí. Vale, pues me faltará lo del diario, pero... Tengo que ir a otro lado. A hacer algo y después volver. ¿Vale? Pues con esto hay un bizcocho, chicos. Con esto hemos terminado. Hemos terminadito. Todito. ¿Vale? Nos dan dos y esto. ¿Vale? Perfecto. Y se abre una nueva zonita. ¿Vale? La fase número 4, que es de transición. Pero seguramente haga primero la 13. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada. Una vez llegados a este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vosotros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.